¡Hoy, juniors! ¿Cómo estamos, juniors? ¿Están listos para un nuevo juego? Pues les tengo una mala noticia Hoy no vamos a jugar ¿Por qué? Porque los niños chiquitos ahora no tienen ganas de jugar Ahora tienen ganas de ir a vacilar ¿A dónde me van a llevar? ¿A dónde me van a llevar hoy? A jugar, a jugar, a jugar También pueden jugar a los carritos chocones ¿Ajá? ¿Contra un furgon? ¿Es cierto que el monstruo contra un furgon? Sí El monstruo con la jeep Con la jeep, con la jeep, la otra, la marita ¿No también pude irnos al microbusia? ¿Quién es que maneje yo? A ver Sí, sí, le va haciendo así microbusia En la bolqueta, en la bolqueta ¿Cuál? Ese que dijimos una vez que con la bolqueta ¿Se acuerdan que dijimos que no? Ah, sí, le vamos a hacer De agarrarse De ajá que yo iba a andar manejando Y vamos a echar una piscina de agua ahí Eso le iba a decir hermano Que con un nylon Y grabando con el dron de arriba Mejor que se suban unos a la retro y la levantamos y de ahí que se tiren picadas así como que... Si, no gusta el peligro A eso le gusta Ya lo quiero ver todo pendado Y aquí estaba pues Normita Y aquí estaba pues Aquí estaba ya No la había visto No, aquí ya estaba No, aquí estamos los juniors Los juniors Fíjense que los juniors tenemos que ser sanos Vaya, escuchen lo que voy a decir Va Ajá Los juniors tenemos que ser sanos Aquí tenemos que... Si en el 4K todavía no sale el doble sentido y cosas así En el junior Al menos por un tiempo tendríamos que tratar de ser sanos Acuérdense que los niños que miran el canal Porque hay muchos niños que se suscribieron por los juniors Por los juniors viejitos, ¿verdad? Entonces, por eso, por respeto a esos niños que todavía están viendo los videos Hay que tener respeto Así es de que vamos a poner una nueva regla El primero que hable doble sentido o algo Cuando sepamos que es 100% junior, ¿verdad? Cuando sepamos este contenido para los juniors Así como ahora ¿Ahorita te digo un solo? ¿Cómo? ¿Ahorita te digo un solo un junior? Ah, sí, exacto, exacto Vaya, sí, exacto Porque a veces no sabemos si es 4K o junior y todo, ¿verdad? A veces cambia O los bichos No, cocinando sí es bien separado Pero sí, los bichos, 4K o junior Como que vamos a andar allí Como que a veces no sabemos para dónde va Pero ahora sí vamos para los juniors Así que el primero que se le salga como un doble sentido o algo así Incluyéndome a mí Incluyéndome a mí Es que si lo vamos a hacer por los niños, lo vamos a hacer por los niños Tiene, sí, sí Usted es el que a veces saca cosas así Cada vez que usted saque algo así me da 100 dólares No, no le voy a dar de comer Yo me ando, yo me ando Vaya, cada y cada uno que empieza a pelear y mala cara 100 dólares para mí Así como en el juego de los costales pasados Donde vos tenías la gran carota y te sentaste al final de la banca y la cara no la cambiaste Y luego cuando fue la competición con la vez y vos ahí te quedaste a media y no quisiste ni competir ¿Te parece? Ni gracias Ni gracias Niño, si miran estos videos no aprenden a ser peintitos como nosotros Eso no es nada educativo No, no es cierto Ahí tienes razón, Chacupa No, no es cierto Ahí tienes razón, ahí tienes razón No, es que así nos llevamos nosotros, para Nayeli Chácala, chácala, chácala No, no quiero Y ya está que van a ser cada uno Ajá Ajá Si es en todo el grupo lo conocen para mí, dicen para mí No, por qué no No 100 para cada uno del grupo Ah vaya, estaría mejor Gracias Javi por eso ayudarlo No vaya, nos vamos a dar una parranda no muy agresiva Porque acuérdate que también los niños no les vamos a enseñar a pelear No, 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 lo que pasa es vaya, yo sugiero... Ajá 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 No, de qué si... Jajajaja De viola, de viola Vaya De viola Parranda Ah no no he dicho. Nos pueden... o le podíamos dar una parranda, me era buena, pausamos el video Tiene razón Ojos que no ven, corazón que no siente Mira que él nos dijo Ojos que no ven, cuerpo que no siente ya que no camina con nosotros va a caminar allá le hace bien caminar le abrieron hoy a un lado otro otro lado de la de la de la como se llama de la rodilla alejandro le recompusieron los meñizcos y el cartílago y ahí anda caminando está corriendo ya de prácticamente menos de una semana mire camarada el el cuñado el suegro de la chiclín el suero de chiclín el que me enseñó a andar en la cosita de esa se veía el pastor va entonces pero no aceptaron al por mundana se vieron las series no no tiene nada malo vaya entonces por eso si no ha visto la serie este es propaganda para canal de serios si no han visto si no han visto la serie se llama no los padres su padre no lo aceptaron por mundana vayan a buscarlo está muy bonita es que la vida real va basada en la vida real lo que ha investigado el otro lado con la máquina ya y andaba viendo esta hipótesis que mucho le decía si lo ponía quietecito vaya entonces lo que le quiero decir de que él fíjese que dicen que se quebró se quebró un pie también quebradito no hace como hace como un par de meses por eso no se miraban que de repente como que medio copiaba vaya él se quebró se quebró un pie y al día siguiente parece que dicen o no me acuerdo sea los tres cuatro días ya estaba predicando con una silla aquí la rodilla así y él predicando ya imagínense como así como o sea no como si nada y dicen como la semana como la semana ya andaba trabajando camarada porque en eeuu te quebran una pata enferma lo que sea y tener que trabajar porque tienes que trabajar y él él trabaja en construcción así que así andaba trabajando con la pata quebrada lo que quiero decir que puede tiene siete meses de febrero hasta septiembre hasta la fecha febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre ocho meses como cinco meses todavía para sentirse más o menos ocho meses ocho meses y no quiere caminar no quiere dejar ese bordón la palabra que no quiere caminar sí también también sí yo creo que yo creo que ya mucho yo siempre digo pero como que él no le se me hace el cuadro de hoy ya apoyo de eso y es que y como vos sos una gran doctora de hueso y también también la mexicana que la mexicana yo creo que no ni tres meses o un poquito antes como las dos y medio vino y dijo voy a regresar trabajaron que no haga mucha fuerza voy a hacer lo que pueda no más está bien aceptable sí exactamente no pero allá anda eso es lo que queremos decir la actitud o sea ella ella mide lo que puede hacer y lo que no puede hacer exacto pues sí cabal mira la ave puesto inútil bueno entonces cambiando de tema juniors saben por qué comenzamos a grabar acá quien me adivina porque tenemos que hacer una misión exactamente vengan por acá vamos a llamar a una misión por favor pero espérenme 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 que pasó que la norma me estaba contando algo y no 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 me estaba contando algo en la mañana venga la hueco final aquí le va a girar ahí aquí le voy a girar vengan se vengan y está mojado aquí está mojada y andamos los zapatos del lodo está mojado está mojado pero si no pasamos se va a ensuciar se va a enchucar la grama está húmeda pero es que lo que le quería contar era algo que nos teníamos que sentar en la grama vaya sentémonos así como que vamos a recibir clases verdad vaya entonces como estamos juniors usted también es juniors así como la dicha así con las dos manos como estamos juniors entonces vamos vamos a comenzar un nuevo vídeo vaya vaya adiós juniors